Esto ya es el segundo curso que se está dando. Nosotros el año pasado empezamos con la gente que trabaja en los espacios verdes de la universidad. Concretamente el año pasado hablamos de poda. Y ahora, continuando con ese ciclo, estamos haciendo el curso con lo que es mantenimiento de las plantas de los espacios verdes. O sea, desde lo que es la selección de plantas, la modalidad de plantación, una vez que la planta esté establecida, el mantenimiento posterior de todas las plantas de nuestros espacios verdes. Hoy es el primer encuentro teórico. Sí, hoy es el primer encuentro, pero no es teórico. O sea, nosotros los tres días tenemos previsto un ratito teórico, no demasiado, y después vamos directamente a hacer prácticas. Así que, bueno, el curso se desarrolla durante hoy, mañana y pasado. Son tres días por la mañana. ¿Cómo es la respuesta a la participación de los trabajadores? No, muy buena, porque aparte estos cursos surgen también por una demanda de ellos, lo cual es doblemente importante. Porque cuando ellos tienen interés en venir y hacerlo, entonces es más fácil. O sea, no es una presión venir a hacer el curso. Además, digamos, la modalidad de clase siempre es muy charlada. O sea, charlamos con ellos, ellos tienen experiencias, consultan sobre las experiencias de acá. Nosotros también vamos a los espacios verdes y colaboramos con ellos. Así que son interesantes, porque ellos manifiestan su experiencia, además de la nuestra. Es una interacción entre los dos grupos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.